El doctor Marco Antonio Barrientos, director del Hospital Roosevelt, ha atendido la llamada de Todo Noticias y a continuación nos dará detalles y nos dará a conocer cuál es el estado de salud de las personas que sufrieron un accidente en horas de esta tarde. Doctor, bienvenido a Todo Noticias. ¿Nos podría usted comentar y detallar cuál es el estado de salud de estas personas? Gracias, muy buena noche. Les agradezco la llamada, Bea, contándole. El señor Manuel Alejandro Presa, él era uno de los pacientes de la avioneta, él fue visto allá con nosotros con exposición de tejidos blandos a nivel de rodilla. Afortunadamente no tiene ninguna lesión ósea, se le hizo ultrasonido FAS y a Todo Muy Bien, sin ningún problema. La familia ya lo retiró de la institución y lo ha trasladado a un hospital privado. ¿Perdón? Sí, lo escuchamos, doctor. Continúe. Y el señor Rodrigo Ibarra Castillo, él tiene quemaduras en ambos miembros inferiores, tiene una fractura de calcáneo y astrágalo, el cual en este momento está siendo fijado con un canal posterior y hay un par de fracturas costales simples, las cuales no ocasionan ningún problema a nivel pulmonar, no hay neumotórax, no hay ningún problema. La familia está solicitando el traslado, nosotros hemos realizado todos los exámenes para ver que no comprometa su vida el traslado a una institución particular. Ya hemos verificado esto y va a ser trasladado por la familia. Doctor Barrientos, yo quisiera hacer una consulta. Sabemos que los vecinos de este lugar hicieron una acción muy heroica, muy valiente, definitivamente, al momento de rescatar al piloto y copiloto. Gracias a ellos, ¿podríamos tener la confirmación de usted como doctor, como experimentado en el tema de que lograron llegar con vida, doctor? Definitivamente, gracias a la acción humanitaria de estas personas que se arriesgaron y se jugaron el todo por todo por un ser humano que necesitaba. Ellos llegaron al hospital con vida y bienestar, fueron evaluados y a Dios gracias, ellos están muy bien y ya son trasladados para su tratamiento definitivo. Ahora bien, como ustedes siempre recomiendan definitivamente estabilizarlos, ¿será muy recomendable, doctor, trasladarlos a otro centro asistencial? ¿Cree usted que al momento de trasladarlos no se puede afectar la estabilidad que se ha logrado hasta el momento? No, definitivamente, por eso nosotros tardamos un poquito y conversamos con la familia diciéndole que nos diera un poquito de tiempo para hacer todas las pruebas, ¿verdad? Hicimos los ultrasonidos PAST para ver que no tuviese hemorragia intraabdominal, radiografías en diversas áreas del cuerpo, que fueron evaluados y estudiados durante un periodo prudente, en el cual se determinó que no había ningún riesgo para ser trasladados a otra institución. Doctor Barrientos, ¿podemos decir entonces que el estado de salud de estas personas es estable? Es correcto, se tiene razón en mencionar esto. A Dios, gracias, ellos están bastante bien, tendrán que tener tratamiento por las lesiones que tienen, pero gracias a Dios están estables. Gracias, doctor Barrientos, por haber atendido la llamada de Todo Noticias. Afortunadamente, estas dos personas se encuentran estables y están siendo atendidas de una manera adecuada.